Continuamos con La Noche. Duña Consuelo lleva 20 años tratando de despertar de una pesadilla que inició el 9 de junio de 1998, ese día en el que las FARC le arrebató a su esposo Regino y a su hijo Gildardo y nunca más se los devolvió. Una familia no se recupera de un secuestro, nunca. No es lo mismo una persona que la entierre a una persona que no sabe lo que le pasó, que se fue, que se fueron a trabajar, que se fueron y que no volvieron. No es lo mismo. Y no, pues no, no, no tenemos estado obligando mucho a que nos digan la verdad. Su hijo Gonzalo recuerda entre sollozos la última vez que vio a su padre y a su hermano cuando en una moto fueron a trabajar a la finca de su patrón en la vereda Mutata, Antioquia. De su paradero solo tiene la versión de otros campesinos quienes aseguran que las FARC los asesinaron por trabajar para un reconocido finquero de la zona a quien esta guerrilla consideraba su enemigo. Al parecer hubo un retén y en ese momento mi papá pasaba dándole vuelta a la finca con mi hermano y en ese momento los cogieron a ellos ahí. Y ya pues la gente del pueblo fue la que dijo que como la casa era cerquita de la carretera pues mi mamá se dio cuenta también prontico de que se lo habían llevado. Pero creímos que de pronto lo soltaban, de pronto que era por una retención breve que de pronto los iban a soltar el mismo día y hasta el momento no han aparecido. En este tiempo mi mamá ha estado con la madre de la Candelaria, pues ella es la que le da mucho apoyo a ella y mi mamá ha ido a audiencias, pero no dicen la verdad. Nadie dice que los hicieron. Esperamos al gobierno que nos dé la mano. Sin los cuerpos y con su duelo a medias, esta familia desmembrada regresó al municipio de Dabeiba. Ahí vivió hasta el año 2003 cuando fueron desplazados hacia Medellín. Cuando yo salía de allá, a mí me provocaba tirarme de un carro, porque vea, sin trabajo, sin plata, sin casa. Ahí sube muy horrible. Entonces, me decía, yo pensaba, yo pensaba así, yo no, yo tengo que ser fuerte. Hoy esta familia solo espera que exista justicia. Y así hayan pasado dos décadas, esperan que les digan la verdad sobre lo que hicieron, con Regino y con Gildardo. Que a la guerrilla que nos digan dónde están ellos, por qué se los llevaron, por qué los mataron, si están muertos. Que nos digan dónde están. Al gobierno que se fije más en nosotros, que nosotros también insistimos. Un clamor que se repite en Doña Gloria Salamanca, una madre bogotana a quien las FARC le secuestró a su hijo John Jairo Torres en el año 2006 en el departamento de Nariño. John Jairo tenía 17 años cuando fue plagiado en el corregimiento de Sánchez. Laboraba con su padre, vendiendo cobijas y mantas que traían de Ecuador. Su madre, tras perder contacto con él, viajó hasta la zona donde habría desaparecido y con foto en mano lo buscó. Incluso llegó a hablar con jefes de las FARC que nunca le admitieron qué hicieron con su hijo. A John Jairo se los llevaron el 8 de octubre del año 2006. Estamos hablando de cerca de 11 años que lleva esta mamá esperando a este ser querido, a ese hijo que no regresó a su casa y está en poder de las FARC. Doña Gloria, bienvenida al programa La Noche de NTN24. Muy buenas noches, señor. ¿Cómo está usted? Muy triste por esa historia que acabamos de escuchar porque lo que hacemos aquí en el programa La Noche es visibilizar aquellas historias que estoy seguro que muchos colombianos desconocen. Dramas como el de Walter Manco, quien es el hijo de Regino Manco y hermano de Gildardo Manco, quienes fueron secuestrados por las FARC el 9 de junio de 1998. Estamos hablando de un secuestro de hace 20 años. Bienvenido al programa La Noche, Walter. Muchas gracias. Señora Gloria, voy a comenzar con usted en nuestros estudios de NTN24. Muchas gracias por la invitación. Para usted que representa, señora Gloria, que finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz haya iniciado sus procesos y el primero de ellos tenga que ver con el secuestro, citando a 32 exmiembros de las FARC que estarán obligados de aquí en adelante a contar verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre lo que sucedió con secuestros como el de su hijo. Para mí es una luz después de tanta oscuridad. Para mí es una esperanza de llegar a saber la verdad, ya que, como siempre hemos dicho, queremos justicia, verdad y reparación. Y es una parte de la reparación decirnos qué pasó con nuestros seres queridos. Digo que decirnos porque es que yo no soy la única víctima, mamá de desaparición forzada, sino somos muchas mamitas, esposas, amigas, hermanas, familiares. Y yo siento que puedo, ¿cómo le explicara? Puedo decir que yo represento a todos los desaparecidos de Colombia. Incluso a veces lo hago hasta del mundo entero, porque como nosotras todas gemimos, todas lloramos. Y en la soledad solamente Dios sabe cómo vivimos nosotras. Señora Gloria, han sido 11 años y 9 meses que usted lleva esperando que las FARC liberen a su hijo. Durante la firma o el proceso de negociación de este acuerdo de paz, ¿las FARC le ha entregado alguna respuesta? ¿Ha obtenido usted algún acercamiento que le permita por lo menos saber si John Jairo está vivo o no? No, señor. Ninguna información. Y eso que he acudido a todos los entes a nivel fiscalía, procuraduría, defensoría. Incluso he estado con el señor presidente Santos, con una de las personas que estuvieron en los primeros diálogos de paz. Y todo, nada, ninguno, ninguno me dice qué pasó con mi hijo, pero yo sí sé que ellos me lo quitaron. Señora Gloria, y en lo que tiene que ver con las investigaciones de la justicia ordinaria, ¿han avanzado en algo o avanzaron en algo durante la última década? No, señor. Todo lo contrario. Me han cerrado el caso dos veces y el caso de nosotros los desaparecidos es de lesa humanidad. Y yo digo, pero ¿por qué no lo van a cerrar si esos casos no precliven? O sea, no los pueden cerrar, pero ante la justicia ordinaria me los han cerrado. En Medellín, Colombia, Walter Manco, también víctima directa de un secuestro de las FARC. Usted como hijo de Regino Manco y hermano de Gildardo Manco, quienes fueron secuestrados por las FARC el 9 de junio de 1998. Me gustaría saber para usted qué representa, que el secretariado, aquellos integrantes de las FARC, que eran los principales cabecillas de este grupo guerrillero, hoy convertido en partido político, hayan sido citados en este proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante para ver si de pronto así tenemos más información sobre mi familia, sobre mi papá y mi hermano, porque durante estos 20 años no hemos tenido información de ellos y pues ojalá que nos den pronta información para poder recuperarlos y poderles dar un cristiano a sepultura. Señor Walter, en lo que tiene que ver con las investigaciones que ha adelantado la justicia ordinaria durante los últimos ya cerca de 20 años, porque hay que decir que el caso y el suplicio que ha sufrido su familia ya completa más de dos décadas. En todo este tiempo, ¿la justicia ordinaria no le ha dado ninguna respuesta? ¿Ha habido alguna investigación, algún indicio de lo que pudo suceder con su padre y con su hermano? No, señor. Hasta el momento no hemos tenido ninguna información. Señor Walter, ¿qué dice su familia durante, digamos, lo que han sido los últimos meses en los que este proceso de paz que fue negociado por el presidente Juan Manuel Santos y finalmente acordado con las FARC hace ya cerca de dos años? ¿Esto de alguna manera les ha permitido recobrar esa esperanza de que vuelvan a casa estos familiares que fueron privados de la libertad? Bueno, esperamos que sí, esperamos que sí para poder saber qué pasó con ellos y dónde quedaron o por qué motivo fueron secuestrados y desaparecidos. Señor Gloria Salamanca, en nuestros estudios de NTN24, si usted tuviera la oportunidad de tener un cara a cara con estos escabecillas que estarán ante la JEP la próxima semana, exactamente el próximo viernes, exactamente qué les preguntaría, cuáles serían esas preguntas que usted les formularía en su condición de víctima. Primero que todo le daría gracias a Dios por permitirme estar con ellos cara a cara y preguntarles qué pasó con mi hijo, ya que yo estuve en ese lugar. Entonces yo les preguntaría, señores representantes de la FARC y como cabecillas mayores, ustedes me pueden decir qué ocurrió con mi hijo el 8 de octubre del 2006, ya que yo estuve allá con mi esposo y con la compañera de mi esposo y el comandante Elkin Fernay Marinollos del Frente 29 de la FARC, que fue el que me lo quitó. Ustedes me pueden decir qué pasó con mi hijo y vuelvo y les digo como yo se los dije allá en ese lugar, si mi hijo los ofendió o si yo los ofendí, porque uno a veces ofende a las personas sin darse cuenta, yo les pido perdón, pero díganme en qué pasó con mi hijo. Yo quiero que ustedes me hagan el favor y me lo devuelvan, porque este vacío que hay dentro de mí, ustedes no se pueden imaginar, o sea, es un vacío que vivo a cada momento, a cada segundo, una incertidumbre, si él está vivo, cómo está, si él está vivo, qué está comiendo, qué persona lo rodea, o si ya partió y está en el cielo, que me digan la verdad. O sea, quiero saber la verdad, así me duela, pero llevo 12 años con un dolor que no lo he podido superar, o sea, si yo no estuviera agarrada de la mano de Dios, yo ya me hubiera muerto, yo ya me hubiera muerto. Señora Gloria, usted les pide perdón a sus victimarios, muchos se preguntarán, evidentemente respetarán esa decisión de usted, pero se preguntarán por qué una víctima pedirle perdón al victimario, que es un acto muy noble que usted está haciendo aquí en el programa La Noche, ¿esos victimarios ya le pidieron perdón a usted en algún momento? Sí, señor, una vez estando en la plaza de Bolívar, hubo un evento de nosotros como víctimas, y se acercaron varios personajes de la FARC y me pidieron perdón. Otra vez estuve en el hotel Tequendama en un evento, juntamente con la unidad de víctimas, y de pronto salieron varias personas y dijeron, ¿quiénes han sido afectados por la FARC? Y yo les dije, yo, entonces me dijeron que en el nombre de la FARC y que en el propio nombre de ellos me pedían perdón, entonces yo les volví y les dije, porque es que con el respeto que ellos se merecen, ellos nos culpan a nosotros de daños que yo no entiendo, por eso les digo, yo no sé qué les habremos hecho, para que nos hubieran ocasionado tanto dolor, por eso yo pido perdón, porque uno a veces falla y no se da cuenta, entonces por eso es que yo les digo, perdónenme si los ofendí yo, si de pronto los ofendió mi hijo, o el papá de mis hijos, o sea, yo no sé, pero díjanos la verdad, porque el papá de mis hijos falleció hace dos años, buscando a mi hijo en Llorente, y ellos no nos lo pueden negar, o sea, ellos no nos pueden negar que tuvieron a mi hijo, porque ya no lo dijeron, y que no lo iban a devolver golpeado, algunos informantes, y luego nos dijeron que ya no nos lo iban a devolver, pero ellos lo tenían, ellos lo tienen, ellos saben qué pasó con mi hijo, entonces por eso yo les digo, y porque yo aprendí a perdonar, porque es que yo no les hago un favor a ellos, yo me lo hago a mí misma, porque yo me empecé a enfermar, y yo soy sobreviviente de cáncer, por todo eso que me ha pasado, y una enfermedad que tengo en los huesos, es que es un poco delicado, pero estoy bien, porque yo sigo esperando respuesta de los señores de la FARC, con la ayuda de Dios ahorita, con el apoyo de la JEP, y esperemos que, y ojalá Doña Gloria obtenga esa respuesta, porque su caso no lo conocíamos, y por esa razón hemos querido visibilizarlo, a través de ese medio de comunicación, de ese programa de la noche, que siempre ha estado acompañando a cada una de las víctimas, independientemente si estas familias apoyan o no, este acuerdo de paz, si han perdonado o no a esos victimarios, siempre buscamos un espacio para que sean ustedes, las que expresen, y de alguna forma también entreguen esa versión, ante la opinión pública, sobre lo que sienten en este momento, de ese acuerdo de paz, señora Gloria Salamanca, yo quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado, vamos a continuar visibilizando, y acompañándola en las próximas semanas, para saber si finalmente va a obtener esa respuesta, que usted tanto espera, muchas gracias. Sí señor, le agradezco mucho a usted y a todos los que me invitaron, Dios les bendiga. Gracias. Ahí vemos esa pancarta de esta mamá, la ven ustedes en cámara, ella siempre está con ese pendón, recordándole al mundo, que hay un hijo desaparecido, un hijo que no ha regresado a casa, un hijo que se llama John Jairo, que desde hace 11 años y 7 meses, esa familia lo está esperando, y las FARC hasta este momento no le ha dado ninguna respuesta. Muchas gracias. Walter Manco, hijo de Regino Manco y de hermano de Gildardo Manco, secuestrados por las FARC el 9 de junio de 1998, también esperamos que usted tenga esa respuesta, y por supuesto su familia finalmente obtenga esa paz, que lleva esperando desde hace más de 20 años, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa comercial y regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con la noche.